Y como les había mencionado antes, en Francia salió esta promoción de Pokémon y Hello Kitty. Como para mí no hay imposibles, pude conseguir un juguete de los ocho disponibles. Verán, aparte de este, que es una huevera, salió un vaso, como el de Cout de Rope para hacer jugos de naranja, un mezclador de jarabe, una bandeja con cubitos de hielo, o aparte como una especie de llavero de Hello Kitty y un molde para hacer hielo. Y bien, voy a comenzar a abrir el juguete. Verán, ahora no está conmigo en huelga, estoy yo solo, pero puedo hacerlo bien. Vean, ahí está. Vamos a ver a detalle qué contiene. Está la bolsita, aquí no vienen las instrucciones como aquí en México. El Pikachu. Vean, ahí se me cayó. 2015. Está bastante genial, genial. Me gustó mucho el diseño y todo. La cucharita. La que dice Pokémon. Vean, para que me tome mi café. Y la Pokébola. Está bastante genial, en serio, me gustó mucho. En McDonald's, Francia, dan mejores juguetes que aquí en México, no como el póster ese de los Minion. Vean la Pokébola, ¿no? Increíble, en serio. Bastante súper. Estoy viendo si tiene una escritura o algo. Parece que no. Vamos a dejarla aquí. El papelito. Esta palabra de aquí, coquetier, es cuevera, como les dije. Y aquí vean hasta las instrucciones a color y todo. No, bastante genial. Pones la Pokébola en el pasto. La Pikachu en el pasto. Y así se hace para que coloques el huevo y lo puedas comer. Más que nada es como para comer huevo tibio. Las instrucciones vienen en, bueno, más bien que es donde se fabricó y todo eso viene en francés. Lo he hecho en China, no enfoca bien, pero están en francés. 2015 Pokémon Madden China. Está bastante genial, en serio. Ah, que no lo metan en el microondas. Bueno, vamos a seguir las indicaciones. La Pokébola va aquí. Ahí está la Pokébola. Y creo que aquí va Pikachu. Sí, veanlo, sí. Vemos que así va. Bastante genial. Y la cuchara aquí para que vayas comiendo tu huevo tibio. O lo que quieras poner hasta café. Vean, bastante genial, en serio. Está increíble este juguete. Me encantó. Ojalá aquí en McDonald's México se animen y traigan promociones parecidas o mejor que esta de Pokémon. Aquí está francés e inglés. Bueno, esto es todo por mi parte. Como les mencioné, salió una huevera también de Hello Kitty. Un vaso. También Pokémon y Hello Kitty. Un mezclador de jarabe. Que es nada más de Pokémon. Una bandeja de cubitos de hielo con paja que solo es de Pokémon. Una especie de llavero que solo es de Hello Kitty. Y un molde de hielos que es de Hello Kitty también. Bueno, like, suscríbete, comenta. Y espero traer más juguetes de McDonald's de otros países. Para traerlos aquí y que ustedes los vean. En este caso fue de Francia. Ojalá pueda conseguir más acerca de Pokémon. Like, suscríbete, comenta y like en Facebook. Que estén muy bien. Todo quedó mal guardado.